Ya hemos clasificado a los invertebrados y vamos ahora con los vertebrados. Casi todos se componen de cabeza, tronco y extremidades. Tienen un esqueleto interno y su anatomía es mucho más compleja que en el caso de los invertebrados. Y dentro de los vertebrados tenemos los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Vamos a empezar hablando de los peces. Las aletas son sus extremidades. Estas hacen que se haya adaptado a vivir en el agua. Casi todos los peces tienen escamas. Estas les protegen y les dan más hidrodinamismo, es decir, menos resistencia al agua. Los peces respiran por las branquias y los huevos que ponen no tienen cáscara. En este caso, como son Pokémon, pues todos ponen huevos y todos tienen cáscara, como se ve en los videojuegos. Por lo menos de momento. Y aquí tenemos la clasificación. Agnatos, Condrictios y Osteictios. Los Agnatos son los peces sin mandíbula. Y ejemplos de estos son las Lampreas. Y hay dos Pokémon que están basados en las Lampreas y son Electric y Electros. Condrictios. Su esqueleto está formado por cartílago. Estos peces no tienen escamas. Tienen papilas dérmicas. Y no tienen vejiga natatoria. La vejiga natatoria es una bolsa gracias a la cual pueden controlar la flotabilidad. Entonces, como los Condrictios no tienen vejiga natatoria, tienen que estar moviéndose gran parte del tiempo para controlar la flotabilidad. Y luego no tienen branquias como tal, sino que tienen hendiduras branquiales. En este grupo entrarían las Mantas, las Rayas, los Tiburones. Pokémon de este estilo son Mantai, Mantai, Sharpido. Y algo que voy a comentar es que, por ejemplo, Sharpido tiene la habilidad Piel Tosca. ¿Por qué? Pues porque las papilas dérmicas que tienen los Condrictios, digamos que son como una especie de lija, para que me entendáis. Entonces, pues cuando rozas la piel de un tiburón, parece como si estuvieras tocando una lija y por eso su habilidad es Piel Tosca. Lo mismo pasa con Gibble, Gabait y Garchomp, que son dragones, pero bueno, están basados en parte en tiburones. Y su habilidad oculta es Piel Tosca también. Concretamente Garchomp está en parte basado en el tiburón martillo. Vamos ahora con los Osteictios. Son los que tienen esqueleto óseo, escamas, vejiga natatoria y tienen unos opérculos que cubren sus branquias. Vale, ¿y qué es el opérculo? Pues el opérculo es una aleta de hueso duro que cubre y protege las branquias en la mayoría de los peces. El límite posterior del opérculo marca el límite entre la cabeza y el tronco. Y ejemplos de Osteictios pues son todo el resto de peces, todos los caballitos de mar y todo tipo de peces que os podáis imaginar. Ejemplos de Pokémon pues tenemos Horsie, Skrull, Alomomola, Whiffish, Wishiwashi, Magikarp y un montón más. Amfibios. Los anfibios viven tanto en tierra como en el agua y esto se puede ver pues en algunos ejemplos como Salassel que es un anfibio de tierra que ya veremos luego donde está clasificado. Y por ejemplo, Madkip es un anfibio que vive en el agua. La piel de los anfibios es húmeda y muy vascularizada. Los anfibios, al igual que los insectos que ya vimos anteriormente, sufren una metamorfosis, aunque esta metamorfosis es bastante diferente. La madre pone un huevo del cual sale una larva o renacuajo que con el paso del tiempo se transforma en un individuo adulto. En la metamorfosis, los individuos que la sufren cambian de forma. Algunos pierden la cola y les salen patas, se les forman los pulmones y su aparato circulatorio se hace más complejo. Los renacuajos son herbívoros y los adultos son carnívoros. Y mientras que los renacuajos respiran por las branquias, los adultos lo hacen por la piel o por los pulmones. Y aquí tenemos la clasificación. Apodos, anuros y urodelos. Los apodos no tienen extremidades. En este grupo entrarían las cecilias, que no tenemos ningún Pokémon que esté basado en una cecilia, entonces no he puesto nada aquí. Anuros, en su fase adulta no tienen cola. Su cuerpo es re choncho, casi sin cuello y las patas traseras están más desarrolladas. En este grupo tenemos todas las ranas y los sapos. Así, por lo tanto, pues todos los Pokémon que están basados en ranas o que están basados en sapos. Y luego los urodelos. Los individuos adultos tienen cola. Por ejemplo, el tritón, el vallipato, la salamandra, etc. En el grupo del oscurodelos, o caudados, también se les llama, meteríamos a Pokémon como Salandit, Salassell y Madkit. Aunque Salandit es la cría de Salassell, pues sí que tiene cola. Vamos a pasar ahora a los reptiles. Los reptiles tienen una piel seca y recubierta de escamas o de placas óseas. Esto les protege y evita que se deshidraten. En general, renuevan la piel. Las serpientes lo hacen de una vez, a diferencia de los lagartos, que van a trozos. Durante el invierno, entran en letargo. En este tipo de especies, los huevos no se incuban, pero en muchos casos sí que los vigilan. Por el día están más activos que durante la noche. Aquí tenemos la clasificación. Por un lado están los Kelonios o Testudines. Por otro lado los Cocodrídidos o Crocodídidos. Los Ofidios y los Saurios. Vamos a empezar por los Kelonios o Testudines. Estos son todas las tortugas. Y por lo tanto, todos los Pokémon que están basados en una tortuga. La parte superior del cuerpo se llama espaldar y la parte inferior, peto. Y en este grupo pues tenemos a Squirtle, Wartortle, Blastoise, Tirtuga, Carracosta... Cocodrídidos o Crocodídidos. Su piel se compone de placas óseas. Con el paso de los años, estas placas se hacen más gruesas. Y los Cocodrídidos, pues bueno, no hay duda de que son todos aquellos Pokémon que están basados en Cocodrilos. Como Feraligator, Sandile, Crocoroc, Crocodile... Crocodile, concretamente, está basado en un Gavial. Y Feraligator, pues en el Alligator. En el grupo de los Ofidios entran todos aquellos Pokémon que están basados en serpientes. Tienen el cuerpo alargado y cilíndrico. Como no poseen extremidades, se mueven arrastrándose por el suelo. Y bueno, pues todo el mundo conocemos Pokémon como Mekans, Arbok, Serperior... Todos aquellos que tienen aspecto de serpiente. Y por último, del grupo de los Reptiles, vamos a ver los Saurios. Los Saurios son los Lagartos, las Lagartijas, las Iguanas y los Camaleones. Tienen un tamaño muy variable. Vale, los más pequeños son los Gekos. Trico está basado en un Gekko, por ejemplo. Y los más grandes son los Dragones de Komodo. Que no hay ningún Pokémon que esté basado en un Dragón de Komodo, por lo menos de momento. Tienen una piel escamosa o bien formada por placas óseas, dependiendo de la especie. Estos tienen párpados móviles y una cola muy larga. Y dentro de los Aureos, pues entrarían Pokémon como Charmeleon, Trico y Kecleon, por ejemplo. Aves... Las aves, como todos sabemos, tienen plumas. Esto les permite, por lo menos a la mayoría, volar. Las plumas implicadas en el vuelo pueden ser remeras, que están en las alas, timoneras, que están en la cola, o cobertoras, que son las que cubren a las remeras y a las timoneras. Las plumas les ayudan a controlar su temperatura corporal. Por ello, son homeotermas o endotermas. Los huesos de las aves generalmente son huecos y, por lo tanto, pesan menos y les es más fácil volar. En sus pulmones tienen unos sacos aéreos que les aumentan la capacidad pulmonar. Les proporciona más energía para el vuelo. Las aves tienen cloaca, que es el lugar donde desembocan el aparato digestivo, el urinario y el reproductor. Los polluelos rompen la cáscara del huevo gracias a un órgano llamado córnea, que está en el pico. Las aves tienen un órgano llamado siringe, que les sirve para emitir sonidos. Se sitúa en la base de la tráquea. Muchas de las aves son migratorias. Migran en busca de alimento. Como en invierno el alimento escasea, las aves van a zonas más cálidas a alimentarse. Antes de migrar, deben alimentarse bien para resistir todo el camino. El fotoperiodo, horas de luz al día, condiciona los movimientos migratorios. Las aves se orientan gracias a las estrellas, las corrientes de aire, el campo magnético terrestre, memorizan rutas, se fijan en el relieve del terreno, etc. Vamos a ver ahora la clasificación de las aves. Tenemos por un lado las corredoras o rátidas, que son aquellas que tienen alas pequeñas y atrofiadas, porque han dado prioridad a correr. Y ejemplos de estos tenemos el avestruz, el ñandú, el kiwi, el emu... Y bueno, pues Pokémon basados en estas aves serían Doduo y Dodrío. Aves voladoras. Estas, como su propio nombre indica, son las que tienen la capacidad de volar. Tienen el esternón en forma de quilla. Esto hace que las alas sean más fuertes y más dúctiles. Esto quiere decir que se adaptan mejor. Y entre los grupos de aves, pues tenemos las prensoras, las rapaces, las trepadoras, las gallináceas, las zancudas, las palmípedas, los pájaros y las palomas. Vamos a empezar con las prensoras. Su pico es ganchudo y su lengua es carnosa, lo que les permite hacer sonidos similares a los humanos. Y ejemplos de estos tenemos a chatot y tucanón. Rapaces. Cazan a su presa para alimentarse. Su pico es fuerte y curvado y las garras están bien afiladas. Y ejemplos de estos, pues son el águila, el halcón, la lechuza, el búho, el buitre, el azor, el autillo... Y Pokémon basados en estos animales, pues tenemos a Braviary, Hoot Hoot, Noctowl, Talonflame... Trepadoras. Trepan los árboles y hacen agujeros en ellos. Ejemplos de estos son el cuco, el pico picapinos, el pito negro... Sí, hay un animal que se llama pito negro. Su cabeza es grande, la cola corta, el pico es fuerte y tienen cuatro dedos. Dos delante y dos atrás. Gallináceas. Tienen el pico corto y fuerte. Sus patas son fuertes y las uñas también lo son. Lo que les facilita escarbar en la tierra. Tienen un tamaño mediano y las alas cortas, con lo cual son malas voladoras. Y ejemplos de estos, pues son las gallinas, los faisanes, perdices, pavos, codornices... Y ejemplos de estos, pues tenemos a Combusquen y Anfesant. Zancudas. Tienen las patas y el pico largo. Son aves de ribera. Esto quiere decir, pues, que son aves que viven en humedales y lagos. Ejemplos de estos son el flamenco, las garzas, las grullas, la espátula... Y no hay ningún Pokémon que esté basado en ninguno de estos animales. Palmípedas. Tienen una membrana entre los dedos. Esta membrana se llama interdigital. Están adaptadas a la natación. Por ejemplo, la gaviota, el pato, el ganso, el pingüino... Y Pokémon de este tipo, pues serían Wingle, Psyduck y Golduck, Piplup, Pájaros. Tienen tamaño pequeño, pico corto y patas pequeñas. Ejemplos de estos, pues, son el Petirrojo, Gorrión, Gilberto, Colibrí... Y Pokémon basados en estos, pues, son... Fletchling, Pidgey, Starly, Oricorio, que está basado en un mielero hawaiano. Palomas. Tienen el pico y las patas cortas. Tienen un buen sentido de la orientación. Y ejemplos de estos, pues, son la tórtola y la paloma. Y ejemplos de este grupo, pues, serían... Pidoff, Togekiss... Pidoff, Togekiss... Gracias por ver el video.